Vaya que Venezuela es un caso de política de Yabú. Fernanda Caso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar por acá. Y para hablar de un tema que sí resulta tan complejo como el de Venezuela. Porque, a ver, si nos vamos unos años atrás, a inicios de los años 90, Venezuela era visto como un referente de democracia, de modernidad. De pronto lo que estamos viendo hoy, la crisis económica, la crisis política, nos hace pensar a ver cómo fue que todo esto sucedió. En Política de Yabú, en el podcast, nos echamos un clavado a conocer la historia de Venezuela y qué ha pasado en los últimos años. Y bueno, pues nos remontamos al inicio de la vida de Nicolás Maduro. Él nace en Caracas, crece dentro de un barrio popular, decide dejar el bachillerato en algún momento, no queda muy claro en qué momento, y se va a estudiar a La Habana en una escuela del Partido Comunista, un programa del Partido Comunista. Él ya tenía ideas muy de izquierda, sus padres eran activistas de izquierda, que estaban involucrados en movimientos sindicales, lo llevaban a las protestas, a las marchas, entonces para él no era novedad. Cuando él regresa a Venezuela, decide que él tiene que empezar a organizar a los obreros y entra a trabajar de conductor de autobuses, de chofer de un autobús, y a organizar un sindicato con los choferes de autobuses. Está ahí durante mucho tiempo, hasta que finalmente Chávez da un golpe de Estado, un golpe de Estado fallido, pero al terminar ese golpe de Estado, da un mensaje a la nación y es realmente cuando Chávez se catapulta. Maduro está viendo esto en la televisión y queda absolutamente prendado de Chávez, dice yo lo tengo que conocer. Va con un grupo de jóvenes a visitarlo a la cárcel y ahí Chávez les da instrucciones, que se pongan a organizar a la gente, cómo organizar a los barrios, él sale ya con una misión y un encargo por parte de Chávez. A partir de este momento la vida de Chávez y la vida de Maduro quedan entrelazadas. Chávez finalmente sale de la cárcel, le retiran los cargos y Maduro se convierte en uno de sus colaboradores más cercanos desde que llega a la presidencia, primero en el legislativo, ya finalmente dentro de su gabinete como canciller y luego como vicepresidente. Y lo que empieza a venir después es la transformación de Venezuela a partir de cómo van debilitando las instituciones. Le quitan poder al Tribunal Supremo, le quitan poder al Consejo Nacional Electoral y bueno pues vamos viendo lo que hoy es una realidad en Venezuela, derivado también de una crisis económica que viene por la caída del petróleo. Venezuela, un país que dependía enormemente del petróleo y que podía dar enormes programas sociales, pues unos años después ya no puede hacerlo, porque simplemente el petróleo ya no da para eso. Hoy Venezuela en una situación crítica, Maduro lleva en el poder desde 2013, Chávez había llegado desde finales de los años 90, entonces bueno, finalmente un régimen ininterrumpido. De eso hablamos en el episodio de Política Déjà Vu de esta semana, ya está el podcast arriba, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que acostumbren a escuchar, lo pueden buscar, tal cual, Política Déjà Vu. Sí, no hay que perdérselo, hay que aprender muchas lecciones de ahí, de ser un país desarrollado o en vías de desarrollo claro a ser un país en una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria y bueno, pues hoy también con muchos cuestionamientos internacionales, porque finalmente no han podido demostrar los resultados de la elección. Así es, Fernanda, muchísimas gracias. 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 Gracias.